Como ciudad de Mar del Plata es la más dura porque es una urbanización bastante grande, tiene mucha población y por eso toman la ciudad de Mar del Plata como el punto más alejado de un posible ataque militar. Puede haber algún que otro punto más importante en la provincia de Buenos Aires que esté a mayor distancia, pero no es una ciudad y nada, por eso dicen Mar del Plata como el lugar más seguro en el cual refugiarse en caso de que ocurra este ataque militar que sinceramente lejos está de ocurrir, por ahí uno de los medios escucha mucha información de las constantes amenazas entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un que quedan en las palabras nada más porque no ocurrió ningún ataque, por lo menos en el corto plazo no va a ocurrir ninguno. Y Coral Norte tiene tan solo entre dos o nueve misiles nada más en lo que es todo su arsenal balístico. Así que también por ese lado lo veo medio difícil o bastante complicado que llegue. Sin embargo la noticia de que Mar del Plata es la ciudad más segura en caso que ocurra, así es. Y es una noticia internacional porque así lo tiró un periódico australiano cuando se vieron amenazados porque claramente apoyás a Estados Unidos, entonces Coral Norte, digo, sos nuestro enemigo también. Sos nuestro enemigo, exactamente. Siempre que hay un misil que explota un poco más lejos o más cerca de una embarcación de lo que tenía que haber explotado, todo el mundo se pone con los pelos de punta y bueno, salen a la luz y al flote todas las tensiones. Pero bueno, a partir de que salió esto en un medio internacional, me imagino a los australianos googleando la ciudad de Mar del Plata y viendo los precios de los terrenos. Bueno, ¿no? Exactamente. Y si hay que huir, vayamos a Mar del Plata. Sí, puede huir a Mar del Plata o a cualquier lado de América del Sur, dado que no llega a ningún lado de América del Sur ninguno de los misiles de Corea del Norte, lo cual es una buena noticia porque es muy inestable tanto el mandatario norcoreano como Trump y bueno, reconforta un poco saber que por lo menos esta región está salvada de eso. Pero sí, yo imagino que más de un australiano buscando las costas de Mar del Plata o alguno que ya ha venido por ahí a hacer surf, ya que Australia es un país de surf, capaz la tiene un poco más clara, pero sí, probablemente han hecho la tarea para saber qué cosas tiene Mar del Plata, luego marino, ir al casino, no sé. Yo calculo que va a haber sido porque es una ciudad de más de 500.000 habitantes, es lo que es la ciudad costera, la más grande de Argentina, superando a Bahía Blanca, Pinamar, Villa Géser y todas las localidades de la costa. Supongo que por eso habrán dicho que es Mar del Plata y no por alguna otra cuestión. No hay ni bases militares ni nada en Mar del Plata, creo que hay, sí, en Mar Chiquita. Hay un batallón. Hay cerca por ahí de Mar del Plata hay un batallón, pero... Sí, pero todo nacional. Por ahora no le hemos cedido base a los norteamericanos como si se habla de que van a ser en el sur, a veces que Macri le cedió en Ushuaia, en el punto más austral, una base a los norteamericanos. Si esto se confirma, espero que Corea del Norte no se entere.